Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que terapiar. Tratarla como nunca nadie la ha tratado. Ulises, un joven de 20 años, ubica a sus víctimas. Las enamora y cuando se ha ganado su confianza, su familia las secuestra y las prostituye bajo amenazas de muerte en Tijuana. Las Elegidas, dirigida por David Pablos, ofrece una mirada a la trata de blancas, la violencia de género y a la desaparición forzada que viven miles de familias mexicanas. La historia sucede en la ciudad de Tijuana. Inicia como una historia de amor adolescente, un primer amor. Pero pronto nos damos cuenta de que es mucho más oscuro lo que hay detrás. Ulises y Sofía son los nombres de los protagonistas. Lo que sucede al inicio es que Ulises le confiesa a Sofía la realidad. Le dice que su familia, la familia de él, se dedica a la trata de mujeres y que a él lo han entrenado su padre, su hermano, a llevar chicas y obligarlas a prostituirse. Y a partir de eso inicia esta historia, en donde veremos paralelamente a Ulises y a Sofía en sus distintos mundos. Los datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señalan que en solo nueve estados del país han desaparecido 9.200 mujeres y niñas. Yo lo veo así, como una manera de humanizar un problema que es mucho más complejo y es mucho más grande. Mi película, digamos, es una historia sencilla, entre comillas. Pero para mí lo importante es, de nuevo, humanizar, dar una cara a esto que se habla en abstracto. Cuando uno lee muchas de estas noticias, a veces piensa que suceden lugares recónditos, remotos, y no es así. No, está aquí enfrente. Quizás no te das cuenta. Eso es lo más escalofriante que está en todos lados. David Pablo realizó una investigación exhaustiva para conocer a fondo el fenómeno, preparar a los actores e incluir algunos diálogos basados en hechos reales.